¡Ey! ¿Qué pasa, mafakas? ¿Cómo estáis? Hace mucho tiempo vi un vídeo de Niga Giga donde te enseñaba a cantar como tus cantantes favoritos Y pensé, anda, ¿cómo molaría que se hiciese ese mismo vídeo pero enseñando a cómo actuar como tus actores favoritos? Pero claro, como Niga Giga es mi youtuber favorito, pues imagino que estábamos conectados y pensó también Voy a hacerlo, así que lo hice Pero aún así yo quería hacer mi versión, yo quería hacerlo a mi estilo, a mi humor absurdo Sí, yo quería hacerlo a mi modo Así que básicamente hoy estamos aquí para que os enseñe a... Cada actor tiene como sus manías, ¿no? dentro de la gran pantalla o del teatro Cada uno tiene como una forma de actuar que les hace únicos Así que con este vídeo lo que vais a conseguir es actuar como todos ellos Empecemos con el primero Para mí uno de los mejores actores del panorama internacional De hecho es mi actor favorito Para actuar como Denzel Washington tienes que actuar como si todo te diera rabia Y si alguien te echa la bronca o se mete contigo o cualquier cosa Tú tienes que actuar de una forma bipolar Eso sí, sin dejar aparte tu lado de tío duro Ah, y en todos tus papeles debes sacrificarte por algo o por alguien Pero Denzel, tengo un poco más de cuidado Por favor, vas a dejar todo perdido Te juro por Dios que como me vuelvo a encontrar La puta nevera sin un cartón de leche Te volaré la capa de los sesos ¿Me oyes? Pero Denzel... Tranquilo Iré yo a por la leche Es un héroe Si juntas a un tío duro Una frase épica Y una película que te sorprenda al final Como el sexto sentido ¿Qué tenemos? Sí, Bruce Willis De todas las cosas que podías hacer hoy Tocarme los huevos no era una de ellas ¡Vaca! Yo creo que si pensamos en un actor que haya estado con nosotros durante toda la infancia Ese es sin duda Jim Carrey Para actuar como Jim Carrey lo único que hay que hacer es actuar como si te estuviera dando un ataque al corazón Y eso lo juntas con cosas absurdas Y pa'lante Una de las características de Julia Roberts es su gran corazón a la hora de elegir papeles Y su gran sonrisa Por cierto, ¿habéis probado este perfume? Sí, ahora solo hace anuncios de perfume I will Will Smith Si cogemos todas las películas de Will Smith a lo largo de los últimos años Excepto Escuadrón Suicida Todos son papeles que te llegan al corazón Por lo tanto, para actuar como Will Smith tienes dos opciones Una es ponerte así siempre y hacer ¡No! 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 La otra opción es quedarte totalmente serio y dar consejos Consejos de todo tipo Consejos que ni el mismísimo LuzuBlog sería capaz de dar Esto Joder, ¿qué le pasa a esto? ¿Que no puedo llamar? No dejes que nadie te diga Que no puedes hacer algo Ni siquiera yo ¡Por el... ¡Vente! ¡Vente! ¡Joder! ¡Joder! ¡No juego más! ¡Ya no juego más! Si no estás haciendo mejor la vida de alguien Entonces estás desperdiciando tu tiempo Tu vida será mejor si haces mejor la de los demás No, pero no entres ahí ¡Qué necesidad! No entres ahí ¡Aaah! ¡Aaah! El miedo no es real Es un producto de los pensamientos Pero ya está bien, hombre Ya está bien Tanto consejito, tanta mierda Para ya un poco Déjame vivir ¡Déjame vivir! Vale, seamos realistas Actuar como Leonardo DiCaprio es imposible Pero puedes aparentar ser él de dos formas Una es jugándote la vida Y la otra es engominándote el pelo hacia atrás Como estos ejemplos Clean Eastwood Ese pedazo de actor Para actuar como Clean Eastwood es muy sencillo Lo único que necesitamos es un foco ¿Vale? Ponértelo aquí en la cara Y mirar al horizonte Y si a esto le añadimos unos insultos así muy sádicos Eres un pedazo de mierda Asqueroso No me voy a cagar en tu cara Porque prefiero cagarme en tu vida Carapomelo Clean Eastwood Espero que con todos estos tips, chicos Consigáis ser el mejor actor o actriz del planeta Espero que os haya gustado mucho el vídeo, chicos Si es así ya sabéis lo que tenéis que hacer ¡Que es PUM! ¡Like! ¡WAAA! Darle al like también si queréis una segunda parte Y dejarme en comentarios ¿Qué actores queréis que haga para una segunda parte? Tengo en mente todavía Que hay que hacer el... el... El Series en la Vida Real 2 Os dejo por aquí mis redes sociales Mi Twitter, mi Instagram ¡Aaah! Os dejo aquí una hermosa bolita Que servirá para que os podáis suscribir Si todavía no estáis suscritos al canal En fin, chicos ¡Un beso, ¿no o qué? ¡Yeeeh!